Consentimiento La princesita de la cumbia Se me ha perdido un corazón, si alguien lo tiene por favor Que lo devuelva Yo lo tenía junto a mi, pero la puerta de su amor, estaba abierta Se fue volando detrás de una ilusión, de esas que llevan a perder la razón Este vacío que hay en mi, hace crecer la soledad Y siento que me estoy muriendo Se me ha perdido un corazón, por eso hoy quiero dudar Por los fracasos del amor Todo lo di sin esperar, era feliz y lo mal ¿Cómo podré sobrevivir si su calor no sé vivir? Se me ha perdido un corazón, si alguien lo tiene por favor Que lo devuelva Yo lo tenía junto a mi, pero la puerta de su amor, estaba abierta ¡關agio grande de su amor, estaba abierta Que sus manos se quieren ver Con sentimiento No, 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 no lefahren Con sentimiento Se me ha perdido un corazón, si alguien lo tiene por favor Que lo devuelva Yo lo tenía junto a mí, pero la puerta de su amor Estaba abierta Se fue volando detrás de una ilusión Esas que llevan a perder la razón Este vacío que hay en mí hace crecer la soledad Y siento que me estoy muriendo Se me ha perdido un corazón Por eso hoy quiero llenar Por los fracasos del amor Todo lo di sin esperar, era feliz y no amar ¿Cómo podré sobrevivir si su calor no sé vivir? Se me ha perdido un corazón, si alguien lo tiene por favor Que lo devuelva Yo lo tenía junto a mí, pero la puerta de su amor Estaba abierta Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días de la mejor cumbia del mundo